hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de new world 2 y justamente nos encontramos en la cueva porque cabe señalar que estamos en donde lo dejamos en el episodio anterior aunque un poco diferente habrás visto ya que en esta zona es una zona en donde construía una pequeña atalaya una pequeña base para que el dragón no pudiera acabarme ni ningún bicho justamente este son una por decirlo así de forma de definirlo una sala del pánico en donde guardé los diferentes objetos que obtuve en el episodio anterior porque no he regresado a casa de hecho este episodio lo estoy continuando a partir de la anterior aunque gaste un poco de roca para poder obtener esto y poco más no tampoco es como que tenga mucha comida en realidad tampoco tengo algunos materiales podría conseguir alguna espada a formar algunas cosas de hecho chame el loco y podría ser un color no en este horno justamente y podría ser dos pero mejor uno solo para que quieras o no a ver lo coloco aquí y meto todo el hierro por cualquier circunstancia que pueda ocurrir con mi vida y esto aquí perfecto y ya que estamos en el proceso gustaría llevarme un poco de hueso solo para saber si es que de alguna casualidad encuentro algo interesante en esta nueva dimensión que si me lo permite me deja ir sería genial otras no sé por qué me sacó arriba eso es algo me extraño veo veo que el minimapa me indica muchas cosas primero que nada hagamos lo de normalmente siempre que es poner justamente defecto casa casa por supuesto negro algo morado oscuro que tampoco parece morado azul no agua marine perfecto operamos debería estar se ve según yo se ve suficientemente bastante bien por lo menos en el minimapa me lo va a indicar ok ya que estamos aquí digamos que me puedo llevar de aquí cristal ground que creo que al parecer se puede llevar un cristal un tanto diferente quiero recuperar vidrio también aunque tampoco tengo muchos materiales no parece ser bastante interesante no hace daño que es genial no parece cristal no se rompe es translúcido de hoy meterme las cubas eso sí que no por lo menos ahorita no quiero ver si habrá no sé igual y madera que sería eso o eso viviendo por ahí de bicho tampoco me quiero acercar demasiado porque algunos podrían ser enemigos ok la cosa pica o hace daño no sé a ver voy a pasar no no sé nada genial habrá algún no tampoco que hay sólo estoy investigando después de todo recordemos que esto es un nuevo mundo y los nuevos mundos pues nunca se sabe con ellos no son champiñones no vale voy a llevar un par de ellos más adelante investigaré después de todo hoy el episodio va más de reconocimiento que cualquier otra cosa quiero saber si el agua aquí puede ser diferente y mirar el lado bueno del agua que me recoge todo de una forma más práctica podría construir una casa y aunque esto es como tipo hoy tipo tortugas no parecen malos eso me agrada los tipos tortugas no son malos bien 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 eso es bueno saberlo el cristal golem tampoco es malo que eso está genial perfecto cristal golem aunque quiero pensar que como el resto de golems que existen también te pegarán si tú les pegas no a ver esta agua me dará alguna toxificación o algo no esta agua si es agua uy completamente uy creo que uy desapareció mi agua normal pero como desapareció mi agua normal puedo dejar esta vacío bien y ahora poder llevarme un poco del agua diferente quizás esta agua me sirva para poder ir al nether que según esto es mineral agua mineral aunque yo creo que aquí y tiene la misma función que justamente el agua bueno que la lava sabes quieras o no eso me interesa y tiene la misma función que la lava que desaparece cada vez que quitas un bloque es interesante ok madera madera veamos si puedo rescatar madera y ver qué tan diferente es esta madera de la otra oa la natural uy hasta las las como decirlo como describirlo las hojas son cristalinas entonces con un pico no igual y con toque de sed así pink agate wood ok que me da madera normal de momento no quiero deshacerme de este tipo de madera aquí uy es laulón dice laulón arentins tampoco tengo un inglés perfecto eh pero quiero pensar que es algo muy similar a un a un pulpo bueno los pulpos que dan que me sueltan uy calamar son los calamares o en teoría debería hacerlo no ok creo que todo bien nada mal de momento esto sal ok esto es sal no para el cero o sea según yo según lo que entiendo debería ser sal para qué es la sal no sé pero me la estoy llevando y esto parece piedra es como diferente en vez de que sea arena es sal ok como que para algo servirá no pues de todo todo tiene un fin y un motivo ok estoy viendo uy estoy viendo que justamente por aquí también hay bichos un tanto peligrosos eh no sé si esta madera verde cambiará o simplemente es por el hecho de que es verde ok green ok si solamente porque es verde ostras no no te caigas y esto no esto sigue siendo verde pero aún así tu color predilecto sigue siendo el mismo ok ok esto lo entiendo lo entiendo y lo comprendo hermano lo llevo genial también lo de la tierra creo que también prácticamente es lo mismo que no importa si está tintada de verde la parte de arriba sigue siendo el color predilecto del color morado ¿no? veo por aquí que ahí hay algo que no me quiero meter con ningún tipo de bicho extremadamente peligroso o relativamente peligroso porque tampoco tengo muchas cosas con que curarme me encantaría poder tener alguna cosa no sé tipo comida o algún bicho que me pueda dar de comida sería bastante genial este mundo pinta parecer un mundo bastante cristalizado ok ya vimos la zona verde la zona rosa me faltaría la zona la zona azul ok esto para tener diferentes tipos de suelo está bastante bien a ver todo esto picado 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 muy bien gracias uy creo que me falta ah también puedo plantar árboles uy de este estilo no sé si esto es no esto sí es cristalizado pensaba que igual iba a ser como todo lo normal quiero pensar que este tipo de árbol no lo voy a poder plantar en en el overworld ¿verdad? Erebus ok supongo que no de Gaia dimensional si yo busco de Gaia a ver a ver a ver de Gaia y pongo dimensión todo esto debería ser o está relacionado claramente ¿no? el mechero este no sé qué sea parece una bolsa pero voy a necesitar eliminar a los pulpos no estoy seguro de si tengo que eliminar a los pulpos por lo menos esto me viene bien para descubrir cosas en un futuro cercano lejano todo eso muy bien genial los cubos de agua siguen siendo lo mismo ¿no? ok hay comida si hay comida ok eso es interesante goldstone y con madera ok y aunque al parecer purificador purificador no sé cómo se craftea la verdad y me salía que había una espada ¿verdad? aquí mira esto lo obtengo con dos palitos pero solo hace cinco de daño tres igual y el hacha a ver me va a interesar bastante este mod creo o por lo menos a priori tengo siete de estos vamos a convertirlos si yo pongo esto así según esto me indica que hago esto así y hago esto tal que así me debería dar un hacha un hacha bastante interesante y con esto puedo no no pensaba que igual me podía llevar ya sabes algo interesante bueno pues no y quizás un pico podría ser interesante tampoco creo que el pico de aquí sea tan bueno ¿verdad? a ver si puedo explorar un poco más del mundo y descubrir qué es lo que hay por aquí ¿no? también hay cuervos esos cuervos quiero pensar que son justamente muy similares del mundo normal ok tardo creo que casi más en picar hoy los cuervos no me hacen nada ¿verdad? no son amistosos de momento siempre y cuando no haga nada contra ellos todo bien a ver cuervos no tengo miedo contra ustedes pero prefiero eliminarlos los cuervos aquí no parece que existan enemigos o sea de momento no parece pero quizás en las cuevas oye ¿quieres creer que si yo pico esto solo por una idea creo que es como el minecraft normal ¿no? a ver esto no sé ah esto es piedra quiero saber quiero saber si es exactamente igual debería tener que que no pensaba que igual y porque ese es el pico de madera el pico más avanzado debería ser con el Zuclitten y el seguido con Xuclint con video que no tengo idea de que sea eso no sé que sea esto tampoco tengo idea de que sea pero se obtiene fabricando o reestructurando ¿cómo se obtiene? ¿cómo se obtiene? joder problemas y esto debería ser como el diamante de este mundo ¿no? ok vamos a llevarnos esto a ver si puedo y pica ok igual y ya me loco creo que con el diamante efectivamente a ver ahorita investigamos a priori y todo lo demás y lo mejor es que me está dando experiencia todo esto entonces voy a tomar en cuenta que el diamante me sirve de forma increíble en cualquier dimensión o por lo menos en esta está sirviendo bastante genial y me da más objetos de los que igual y hubiese imaginado ¿no? genial perfecto este es el hematite que según yo ah no pensaba que el hematite ¿para qué es? a ver busquemos aquí igual y hematite ok hematite power esto pero no da una indicación exacta de algo y esto se rompe fácil porque es justamente cristal por aquí abajo esto que es ah esto es como arena ¿no? bueno tierra mejor dicho vamos a llevarnos un poco de esto uy uy espera espera encontré el sturdy pebble que es el sturdy ah mira 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 es esto pero no me deja obtener esto entonces no me sirve como que para una gran cosa quizás si me meto más a la cueva igual y esto es tierra no sé lo que viene siendo la tierra todo está bien ¿esto qué es? esto es el pirite pirite a ver a ver esto de a ver uy pirite sería como que el carbón de aquí papyrus no nada pirite ok si es como el carbón de aquí como eso parece yo me llevo esto ostras ah no entonces esto no es tierra esto es grava mejor dicho bien esto no lo puedo llevar así ¿crees que? ya me loco pero ¿crees que esto si lo pico con esta? la verdad no toque de seda sí pero muy pronto para tener toque de seda veo champiñones el de remiclia bien quizás algo como esto también tengo la duda existencial de si podré dormir por aquí también lo digo esqueletos no sé si habrá esqueletos diferentes uy sí oye atrás eso genial pues si son un poco diferentes pero me dan un tipo de hueso un tanto peculiar eh nunca piques debajo de ti porque podría ser un problema bien 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 estoy obteniendo recursos interesantes bastante interesantes y a priori esto debería ser exactamente lo mismo ¿no? heavy soul no tengo idea de que sea el heavy soul pero me lo llevo para casa creo que es la tierra de este mundo ¿no? sí al parecer sí ostras lo del agua hay muchos cuervos pues tampoco es como que existan muchos enemigos por lo menos hasta donde he estado investigando que tampoco han pasado más de 20 minutos no hay muchos enemigos por el ambiente tampoco amigos aunque Goli necesitaré meterme más a fondo cerca de casa ¿no? sí cerca de casa bueno cerca del portal de casa vi que había unos bichos y Goli esos bichos puede que me indiquen no sé que hay algo por ahí en esa cueva puede que sea vamos a regresar un poco aquí es un buen lugar para estar viviendo por lo menos por ahora así pinta la cosa porque no veo zombies los esqueletos no están no tienen arcos entonces no están muy gruchetados y aparte tengo golems que tampoco me hacen daño entonces todo parece bueno de momento uy hablando de bueno quizás ese bicho pinte para hacer algo extraño ¿no? ostras ostras cada vez hay más no sé si son buenos o son malos pero prefiero alejarme de ellos por cualquier cosa porque los golem cristal no creo que me protejan mucho tiempo según eso es cristal golem y cavern fit no sé que sea eso entonces para algo no sé exactamente para qué pero me servirá según yo aquí adentro había algo ¿no? uy ah mira ahí tengo más cosas ok vendré por este lado a ver si igual y uy se escuchan lepismas ¿eh? no me interesan mucho los lepismas pero si tendré que eliminarlos los tendré que eliminar también me interesaría mucho el saber si uy el saber justamente si por ejemplo yo construyo un portal también hace la misma función que el portal del nether o no de llevarme a otro a otra distancia ¿sabes? si es eso también sería interesante aunque sale muy caro justamente hacer esto según yo uy esto me importa esto también ok tengo muchas cosas esto lo vamos a quitar esto también de momento casi todo es planteado esto no el game stone tampoco ahora lo puedo regresar cosas que sean de mods normales o demás nada verdad bueno esto ya sabemos que es como que muy irrelevante de momento por eso esa pinta las flechas bueno por cualquier cosa todo lo demás bien ok creo que a partir de aquí bajar puede ser un peligro uy esto podría pintar como rexton ¿no? pintar como rexton sí pero no cumple con la función no sé si habrá un tipo de horno por aquí que digas uy es un horno diferente ok aquí ya no hay nada ¿me pueden sacar de aquí? creo que sí ¿no? por lo menos puedo salir yo sería fantástico poder regresar a casa uy veo veo justamente aquí de esto azul que creo que va a ser interesante para mí porque al parecer me está dando muchísimo no sé todavía con qué fin voy a ocupar cada cosa o si los objetos que me esté dando servirán no sé para protección o algo como lo he dicho no he visto realmente mucho del mod ni de ningún mod de hecho solo los vi y los añadí porque me gustaron es el suguilite según yo esto se hacía algo efectivamente el pico ok no está tan bien 4, 6 y 1 a ver da 1 de armadura da 2 ok no es tan bueno 2 5 4 o sea que da 1 menos que la de hierro entonces tampoco es tan bueno el hacha es de 9 de ataque y es hacha es de 7 si da 2 y es más lento entonces no creo que sea algo que vayamos a ocupar solo es estético quizás el golem uy pero es que si me da la curiosidad de querer bajar e ir ahí bueno por lo menos tocar eso y poder llevármelo uy son como lepismas pero un poco diferentes efectivamente son como lepismas ok está muerto quiero dar esto ostras uy me llevo esto bien voy a ir hacia allá aunque me cueste la vida voy a recoger todo lo que pueda vamos vamos después de todo la exploración nos obtiene a partir de destruir diferentes cosas eh sinabar que es el sinabar sinabar de calle al dimensional ok tampoco pinta para funcionar como algo quizás como cocinado si pero sin procesarlo no ok por aquí hay algo uy probable que sí exactamente probable que sí ok más resto más carbón también bueno carbón por hacerle de alguna forma porque solo es carbón uy creeper de esta zona flota bueno sigo vivo así que al parecer tampoco es la zona más tranquila que pueda existir eh porque siguen habiendo muchos pero muchos justamente creepers bueno decir muchos es como si hubiera visto cien mil pero para mí ver a un creeper ya es decir que hay muchos creepers no soy predilecto ni fan de los creepers estéticamente se ven bien con un fallo justamente tendrían que haber sido cerditos pero salieron texteados de una forma errónea y ahora son creepers vámonos aquí tenemos lo que queremos que es experiencia por aquí ah sí sí aquí más bien eso 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 perfecto y eso perfecto justamente esto me da no sé qué creo que son como arañas mejor dicho más que el lapisma son arañas bien 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 bueno vamos a ver eso ahora para subir haremos el viejo truco de grande grupo justamente el agua siempre funciona bastante genial bastante genial y lo mejor de todo es que no me da ni me quita nada aunque sí me gustaría a ver pues yo que sé algo de esta agua si me servirá como para apagar el fuego la lava del nether sería genial y también verlo de los bichos estos pero no quiero jugármela demasiado con los bichos a ver según el minimapa si allá hay algo que había visto con anterioridad ah era donde realmente yo quería venir y investigar ¿no? sí 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 muy bien ostras ostras al agua al agua parece un nido creo que es un nido efectivamente es un nido es un nido es un nido vamos a verlo de la parte de arriba quizás o sea un explorador tiene que visualizar las cosas desde una situación diferente eso es un nido estoy 100% asegurado de que es un nido ok ah estos son los nidos de hormigas ok creo que sí lo vi sí lo llegué a ver pero no todas las hormigas son buenas creo o sí son un montón son un montón de hormigas eh lo bueno es que no no me atacan creo larga de aquí larga de aquí larga de aquí ¿qué es? uy uno nunca sabe las hormigas creo que no suben por el hecho de que no pueden no es porque no quieran porque de querer vienen a por mí me acaban son un montonazo la verdad quizás si yo avanzamos hacia acá que hay veo como un tipo de remolinos y ya ¿crees que existe algo curioso por ahí? digo hay que descubrir por lo menos en este día que estamos explorando algo nuevo uy y es curioso ostras arquero otro arquero escucho otro arquero por aquí pero no lo veo eso es un problema está justamente aquí pero al mismo tiempo no está aquí lo sabio si es que estos bloques uy endermans uy los endermans también pueden ponerme en problemas no sé si esta situación sea la mejor voy a llevar esto que sabemos que no nos sirve para nada pero bueno está para verse skulker creo que hay un skulker por aquí pues no no hay no hay nada simplemente estoy tocando la suerte de que uy esto está cargando ostras puede que por aquí debajo esté ¿no? no o sea veo cosas pero al mismo tiempo no existen igual es que tengo que entrar por una de las uy tú eres enemigo tú eres un skulker ok vale ok no eres poderoso eso me gusta que no sean tan poderosos ya he sufrido demasiado contra los dragones ¿eh? como para que ahora tenga que sufrir contra bichos que no tengo una idea de cómo se llaman y qué daño hacen uy endermans también hay de los familiares del endermans justamente por aquí ¿eh? no puede dañar mi reputación estoy a un nivel de llegar al nivel 30 y eso sería encantador si no muriera si no muriera si no muriera el día de hoy ok veamos qué más tenemos pues a priori nada más un poco más ¿sabes? en esta zona rosas y zona verdosa quiero ver si en la zona azul igual y también hay algo tipo de esta situación este tipo de estructuras quizás sea algo interesante la salt ya nunca la llegué a ver para qué serviría salt según yo es esto ah sirve como la otra ¿no? no puedo hacer pociones pociones generador pues no me dice exactamente para qué sirve la salt que sería interesante y también descubrir algo que me dé de comer y eso no eso me salvaría la vida bastante ahorita mismo solo tengo tres chuletas de cerdo cocinadas y en ahí menos voy a tener que regresar a casa para poder parmear en el Twinlins en el mod del Twilands justamente cerditos venados y demás para poder cocinar comida a ver el minimapa no me indica ningún bicho bueno en la zona azul casi no suele ver bichos ok suele ver bichos mira aquí a la izquierda bueno a la derecha hay cuervos y a la izquierda hay una zona un tanto peculiar eh un tanto peculiar bueno y me marca estos tipos de hongos que no sé qué son vamos a investigar que también ya que tenemos este tipo de ayuda investigar el discus el discus a ver esto de Gaia Dimensional que tampoco me dice cómo construirlo esto tampoco solamente me dice que en el yunque esto no es justamente del mismo mod esto es el Twinning Forest que ya sabemos más o menos cómo afecta las cosas no hay muchas ayudas actualmente muchas ayudas ojalá de tener más ayudas uy veo que por aquí se cayó esto genial puede que por ahí haya algo interesante o no no pinta para que hayan cosas muy interesantes al menos que termine de investigar de lleno el mod para que no sé descubra ok tienes que hacer esto para poder pasar a la siguiente fase también me gustaría ver la letra ah no no la letra acá no con la L justamente del dimensional sabent erobus dark knight esto es de field land de forlanders el nether prosperidad portal twinly forest biomas offline micro normal y creo que este no tiene logro de progresos ostras ostras no me creyó no ah por lo menos hay hojas nuevas ok hojas nuevas servirán para algo decoración claro que sí oye me pregunto estos cristales pueden volver a colocarse ah si si se pueden volver a colocar cristal a ver crees que el cristal me ayude para ostras pensaba que igual iba a poder construir ah si puedo si puedo si puedo palo de manera silenciosa shift para más información madera silenciosa acuérdate ostras 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 mirense que no había dragones mirense que no había dragones uy uy ostras métese abajo métese abajo métese abajo métese abajo no ok ostras aparezco aquí donde rayos estoy ok la casa la tengo muy lejos y mi último muerte no sé por qué rayos aparezco aquí la verdad extraño y yo apenas iba no me puedes ayudar amigo hay un dragón que me hizo willing por allá pero bueno habrá que dejarlo por aquí una vez más he muerto ya llevaba como tres episodios sin morir ojalá pueda recuperar mis cosas pero bueno en fin sin más que decirte al parecer si hay dragones entonces voy a sufrir ahora sí sin más que decirte te deseo un buen día tarde o noche dependiendo de cuando veas este increíble episodio de una nueva dimensión de dimensional Gaian o Gaian dimensional como quieras decirle yo soy Gotrunks y por supuesto te deseo la mayor suerte del mundo y claro que nos vemos en la próxima adiós